Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y Suga de BTS revela cómo fue compartir una habitación con los otros 10 aprendices. Cuando BTS eran aprendices se encontraban juntos con otros aprendices y a menudo tenían que vivir en el mismo dormitorio. En un episodio de TVN de You Kiss On The Block, Suga habló sobre esto. Suga compartió que los aprendices venían y salían constantemente de su compañía Beat Hit Music y que hubo un momento en el que 11 aprendices vivían en el mismo dormitorio. En el dormitorio todos los aprendices tenían que compartir una habitación individual. Mirando hacia atrás, Suga se sorprendió de que tanta gente pudiera vivir en la misma habitación. Había tres literas en la habitación y todos los demás aprendices tenían que dormir en el suelo. Debido a esto, no había espacio para que la gente caminara sin pisar a alguien. Una de las cosas más difíciles de vivir con tanta gente era lavar la ropa, ya que nadie sabía dónde iba su ropa. Ya que nadie sabía a dónde iba su ropa. Beat Hit Music eliminó constantemente a los aprendices. Y finalmente siete aprendices fueron seleccionados para ser los miembros de BTS y el resto, pues, es historia. Y Jesse se enamoró de Kang Daniel y sus visuales cachorros. En el episodio más reciente de Shutterview with Jesse, Jesse tenía al encantador Kang Daniel como invitado destacado. Durante todo el episodio, Jesse no pudo ocultar su entusiasmo por Kang Daniel y sus impecables encantos. Jesse incluso señaló varias de sus hermosas características a través de sus primeros planos. Durante otro segmento del programa, el MC, Cho Jun Si compartió. Generalmente, Jesse apenas abre su corazón a los invitados, pero lo abrió hoy. Entonces, Cho Jun Si le dio a Kang Daniel la misión de conquistar el corazón de Jesse, más de lo que ya tenía. Para hacerlo, Kang Daniel hizo un favorito de la multitud, el ello. Dado que muchos fanáticos y Jesse afirman que poseen cantos de cachorro, Kang Daniel hizo todo lo posible para imitar fotos de cachorros lindos. Antes de comenzar, Jesse dijo, pero Daniel parece un cachorro. Kang Daniel estaba un poco desconcertado por la repentina misión y comentó que no podía creer lo que estaba a punto de hacer. Mostraré la imagen y la imitaré. Nunca pensé que imitaría esto. ¿En serio? La primera imagen que imitó Kang Daniel fue la de un adorable perro sacando la lengua y haciendo un lindo guiño. Preparen sus corazones, es súper lindo. Jesse trató de no ceder a la linda pose de Kang Daniel, pero los espectadores pudieron ver que realmente la amaba. Kang Daniel luego trató de ganarse a Jesse intentando copiar otra foto de cachorro. Esta vez Kang Daniel imitó la cara de un cachorro triste al instante que seguramente derretirá tu corazón. Jesse inmediatamente reaccionó cubriéndose la boca con la mano y dijo, ¡qué lindo! La última pose que intentó Kang Daniel fue la linda sonrisa de cachorro. Es difícil no enamorarse de esta sonrisa brillante. Una vez más, Jesse no mostró lo impresionada que estaba con su adorable sonrisa y exclamó, ¡Dios mío, qué lindo! Por supuesto, Jesse había sido completamente conquistada por Kang Daniel y admitió con orgullo que estaba enamorada. Estoy completamente enamorada ahora. Podría ser Danny T, el nombre del fandom de Kang Daniel, en cualquier momento. Y BTS dominan la industria musical con sus álbumes en Billboard. Hay muchos rumores circulando acerca de un posible comeback este mes de mayo, así que ARMY ha elegido esperar por el anuncio mientras apoyan a su grupo favorito. Por este motivo, BTS dominó la lista de álbumes mundiales, mientras que varios de sus lanzamientos previos escalaron hasta el top 10. El grupo hype no solo consolidó un gran fandom, sino que también conquistó al público general con melodías como Dynamite, mientras que los haría acreedores a una nominación por el Grammy. Su último álbum lanzado al mercado fue V, pero a pesar de ello, son varios los discos que hicieron brillar al grupo con más intensidad que nunca en los chars de Billboard. Esta semana, BTS ocupó 7 puestos dentro del top 10 en la lista musical de álbumes, dándole una gran sorpresa a sus fans, pero también a los expertos de la industria musical. V y Mapo de Azul 7 ocupan los dos primeros puestos, mientras que Love Yourself Tear, Love Yourself Her y Love Yourself Answer se han apoderado del lugar 5, 6 y 7, respectivamente. Los dos últimos puestos de este top también le pertenecen a la agrupación liderada por RM, donde Skull of Affair y Mapo de Azul Persona lograron colocarse. Además de darnos una gran sorpresa con esta alta popularidad en las listas de álbumes mundiales, recientemente BTS se hizo creadores de varios récords Guinness y todo fue gracias al constante apoyo de sus ARMY. Ambas marcas corresponden a los éxitos alcanzados con la melodía de Dynamite, una canción de vibra retro que los idols presentaron en premiaciones, eventos y programas de diferentes partes del mundo. La canción de BTS es el track que más semanas ha permanecido en el chart de Billboard Hot Top 100 y además es la melodía con más semanas no consecutivas en el primer lugar de ventas digitales. No cabe duda que los chicos siguen construyendo su camino e incrementando su popularidad, por eso no debes perderle las pistas mientras esperemos su siguiente comeback. Y BTS revela que extraña a ARMY y esto. Aunque la situación actual aún no cambia, la industria del K-Pop se renovó y ofreció nuevas alternativas para que el público internacional y local disfrute de igual manera las presentaciones de los idols, o bueno, por lo menos los idols más famosos que pudieron renovarse y hacer conciertos online, mientras que los idols no tan famosos pues sí se las ven un poco más difíciles. Lamentablemente BTS tuvo que cancelar su gira mundial y hace mucho tiempo que no actúan en un escenario en vivo para su fandom, lo que despierta muchos sentimientos en los intérpretes de Dynamite. Recientemente el grupo estuvo como invitado en el show online de 106.BLI, en donde ofrecieron una entrevista muy divertida y alegre. En la plática revelaron que extrañan hacer performance en vivo para los fans. A través de una llamada, el MC del programa de radio online contactó con BTS y después de algunos minutos de palabra, cuestionaron a los contantes y raperos sobre que extrañan estar de gira, los viajes por avión e ir por la carretera. V confesó que él soñaba con ARMY. Aaron compartió que odiaba los hoteles porque cuando están de gira, siempre es lo mismo, pero con la situación actual los echa de menos, incluso cuando se alistan para salir al escenario. Ya pasó tiempo después de que empacamos y nos preparamos para ver a ARMY. Agregó que el proceso para embarcarse a una nueva lista de conciertos es toda una experiencia y es lo que más anhela en ese momento. J-Hope extraña la comida del hotel y V complementó su idea cuando dijo que el servicio del cuarto también es bueno. El MC les preguntó a los integrantes de Bangtan qué canción de su amplio repertorio es la que más disfrutan presentarse en las actuaciones en vivo. Jin eligió Idol, y Jimin impone una nueva marca dentro de la industria del K-Pop. Jimin es uno de los integrantes de BTS con más poder en la industria del entretenimiento y como imagen de campañas, la influencia del intérprete de Filter no se limita a la música porque recientemente venció un récord que él mismo impuso. Desde su debut, el artista originario de la ciudad de Busan llamó la atención del público de su país y de los fanáticos internacionales por sus encantos naturales que lo hacen sumamente adorable y tierno. Gracias a su visual, carisma y talento, Jimin de Bangtan logró establecer una marca en el ranking nacional de reputación de marca individual en abril del 2021. Esto en la categoría de idols masculinos del K-Pop. Como cada mes, el Instituto de Reputación Corporativa de Corea del Sur publicó los resultados de la encuesta nacional de reputación de marca de celebridades. El ranking de abril del 2021 fue liderado por Jimin de BTS. El nombramiento de los premios Grammy ocupó el lugar número uno de la categoría de idols del K-Pop masculinos. Con esta posición sumó 28 meses consecutivos como el cantante preferido de la audiencia. Park Jimin es una de las estrellas de la ola Jalio en estar más tiempo en el número uno de su popularidad que es impactante y posee un récord que nadie pudo igualar, excepto por él mismo. El resto de los cantantes y raperos de la banda de K-Pop regresó al top 15 del listado. B es el cuarto lugar, Jin es el quinto, Jungkook es el seis, Namjoon está en la posición siete, Suga en el lugar ocho, y Hoseok en el lugar once. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activan la campanita, síganme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción, comparte este video con tus amigos para que los conviertas en ARMY, comenta cuál es el país que ama más a BTS, a el Purple U, y nos vemos en el próximo video. ¡Aññón! ¡Aññón! ¡Aññón!